Yo soy de Boloña y probablemente muchos de vosotros conocen Boloña para la universidad porque es la más antigua del mundo y tiene casi mil años y o más probablemente para la comida que es y nos esto lo llamamos tallatera ragú y no se llama Spaghetti a la Boloñesa por favor porque si no quieres ser turista y con un precio más alto lo llama tallatera ragú now I have to switch to English even if my English is not so better than my Spanish however so that's the summary of my talk we will talk about FAPI because it's a new tracer so I think you should know some notions about FAPI most about something about tumor microenvironment so we will talk about applications of FAPI in oncology and then if we have time I think I will not about FAPI in inflammatory disease and of course pteranostic this is a disclaimer we use FAPI since one year only so I don't have so much large experience we have scanned so far about less than 100 patients however I would like to share our I start again so since FAPI is a new tracer and it's something relatively strange it's not a metabolic tracer it's not exactly the receptor tracers I think you should have some notions about this this is the tumor microenvironment and that's the rationale for the use of FAPI so you have to know this and this is you have to know that tumor microenvironment has many common elements between different cancers so it's the same independently of which is the primary and is composed by many different cells today we are interested in these cells that are called cancer associated fibroblasts that are in the margins of the tumors so cancer associated fibroblasts can be in three states cohesion activated or over activated this stage is irreversible so they cannot go back and is they are present mostly in abnormal tissues like cancers or active inflammations these cells are involved in many many things that regards tumors like the tumor growth melose glandic disease manicocmonic pages and so on and so on I was so happy I was so happy oh I was so happy I was so happy I tea �� Ahora que ustedes saben muy bien cuál es la fibroblastia asociada al cáncer, aquí tenemos las células que son casi que se relacionan con la proteína de activación de fibroblastia, así que se expresa solamente con fibroblastia asociada al cáncer. Esto quiere decir que la presencia del FAP refleja la activación del CAF, así que nosotros estamos probando la presencia de una sola célula. Hay muchos diferentes componentes para el FAP ya producidos, el más famoso puede ser el FAB-04, el FAB-46, el FAB-74 y tal vez algunos diferentes como el Caledian, y pueden ser etiquetados con diferentes tipos de isótopos. En lo que tiene que ver con la distribución, lo bueno es que los escáneres anteriores proporcionan la misma información que los otros. Esto es muy importante desde el punto de vista práctico, porque nosotros lo adquirimos después de 10 minutos y adquirimos estas imágenes después del tiempo. Inyectamos, por ejemplo, un paciente, otro paciente con FAP-V y después adquirimos estas imágenes tempranas. Por el momento nosotros adquirimos dos imágenes después de 10 y después de 60 minutos, pero no hay una diferencia entre ellos dos. Esto no es siempre el caso. Este es un estándar normal de la distribución, pero nosotros podemos tener biodistribuciones diferentes, particularmente en las mujeres. No deben preocuparse acerca de esto, este es el útero lleno de fibroblastia, así que se toma el útero, la mayoría de veces es así, así que es imposible estudiarlo simplemente para un cáncer primario del útero y también seno, que luce como este. Por supuesto no es normal. Ok, ahora vamos a hablarlo en la aplicación en oncología. Como les dije antes, el FAP es el trazador pantumoral. Aquí nosotros estamos probando que el microambiente del tumor es similar en muchos cánceres diferentes, tipos diferentes de cáncer. Así que los tipos de cáncer todos se expresan más o menos con FAP. Es interesante ver que el cáncer más común, como el cáncer de próstata, pulmón o seno, estos son los cánceres que se expresan con un factor. Aquí es importante, con unos casos que voy a mostrar más adelante. Por supuesto, al principio de esta aplicación, la primera aplicación del FAP en oncología, la idea era incrementar la exactitud en esos dos tipos de cáncer cuando la condición del FAP tenía limitaciones. Y esos son páncreas, gástrico de hígado o alguna variante, un carcinoma, por ejemplo. Aquí tenemos estas publicaciones relativamente antiguas, un par de años atrás. No tienen más seriedad de casos, agrupan diferentes pacientes con muchos diferentes tipos de cáncer, con muy pocos pacientes, más o menos nueve variantes, cinco. Estas son unas muy buenas imágenes. Aquí un paciente en una serie que fue enviada recientemente con pacientes con FAP. Aquí tenemos entre Milán y Estambul, estas son unas muy buenas imágenes. Aquí podemos ver FAP negativo, FAP positivo, también podemos el FTG. Tenemos aquí el carcinoma en recurrencia, cáncer de varios y positivo en algunos casos. Aquí también para caracterizar regiones del hígado, es un buen documento que tenemos acá. No es muy reciente, estudiaron 34 pacientes con sospecha de lesiones hepáticas, con tres imágenes. MRI, MPG y FAP. Como ustedes pueden ver aquí, en el tiempo que hicimos esto, el MRI siempre se considera como el estándar meta. Pero el FAP lo realizó mucho mejor que el FDG. ¿Por qué no FAP MRI, por ejemplo? Para incrementar la exactitud. Pero muy recientemente, este documento ha sido publicado hace cinco días. Muy recientemente, hay muchos otros documentos, siempre de China. Tal vez ustedes saben que el FAP es muy usado en China y en Alemania. Ellos comenzaron a estudiar la población homogénea, que es lo que queremos. Hay 35 pacientes con diferentes tipos de cáncer tiroidal. Y lo que pueden ver aquí es que, por ejemplo, la probabilidad de detectar regiones con FAP era un 83% versus un 65% de FBG. Es mucho mejor la tasa de detección del FAP versus FTG. Y este es, otra vez, un buen estudio que se publicó recientemente en radiología, que tiene que ver con cáncer de pulmón. Esto tiene que ver con 34 casos de cáncer de pulmón. 23 etapas y estadísticamente hay una diferencia importante aquí en la sensibilidad de FAP, aquí comparado con metástasis versus FTG. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado porque estos fueron pacientes con una etapa muy avanzada. Así que fueron 34 pacientes, 255 regiones distantes. Así que estos son los tipos de pacientes que se hace el escáner. Así que hay una mejor sensibilidad de FAP versus FTG en impacto clínico. Pero hace dos días hay otro documento también por parte de otra universidad en China. No tengo el papel, el documento completo, pero voy a abordarlo rápidamente. Ellos también comenzaron a estudiar de manera más seria el cáncer de pulmón, las presentaciones de cáncer de pulmón. Y los resultados son muy interesantes. Vamos a ir a los resultados directamente. Como pueden ustedes ver aquí hay mejor exactitud de FAP versus FTG en 52 pacientes. No, es una población muy pequeña, 82% versus 51% tenemos acá. Así que comenzando a crear la literatura en donde FAP parece ser mejor que el FTG, no solamente para cáncer abdominal, sino también en otros tipos de cáncer, como por ejemplo el de pulmón. Y este es el caso para nosotros en el que la mayoría de veces los pacientes con cáncer de pulmón o cáncer de seno se comenzó a trabajar con estos cánceres, tipos de cáncer. Y yo les voy a mostrar algo de nuestra experiencia. Este es un paciente con cáncer de pulmón, evidente con FTG, como les muestro acá. Y ampliamente, no sé si ustedes alcanzan a ver esta parte, que francamente se veía negativo en FTG. Esto es con FAPI, aquí van a ver los resultados de FAPI. Así que el principal dice que es absolutamente positivo, es una mujer. El FAPI francamente es positivo, no solamente en el estado final. Este paciente se escaló el estado y se hizo una biopsia que fue positiva y había tres verdaderos positivos en el estado de TN0 y TN3. Y esto es un impacto clínico importante, así que esto se mantuvo cerca de la cirugía y se llevó a una terapia sistémica. Este es otro paciente bien conocido, cáncer primario de seno. El FTG mostraba casi que negativo, se mostraba solo algo muy pequeño aquí. Y este es el resultado con el FAPI. Como ustedes pueden ver, se ve una toma muy intensa, una captura muy intensa. Aquí el paciente fue a quimioterapia y después de una cirugía se resultó, doc dio como resultado que era un cáncer. En este caso no hubo un impacto clínico porque esto no impactó nada en lo que tiene que ver con los espectros clínicos de esto. Pero en mi opinión lo que debería ser más interesante es el significado del prognóstico de esto. ¿Qué quiere decir si tengo un FTG negativo y un FAPI positivo en un cáncer de seno? ¿Tiene algún significado esto? No lo sabemos ahora. Pero ahora el opuesto, este es un paciente con cáncer de pulmón, francamente positivo en FTG, como lo pueden ver acá. Y aquí se ha hecho una captura de FAPI en la región primaria. Pero ambos trazadores mostraron positivo en la lesión de hueso. Los expertos de FAPI ahora, ustedes que son expertos de FAPI ahora, ¿cuál es, qué está equivocado en la distribución de FAPI aquí? ¿Qué hay equivocado? ¿Qué error hay? Algo que ustedes no esperen. Para nada. Este es el hígado. El hígado normalmente es blanco. No se ve nada en el hígado. Este es un paciente con una cirrosis muy severa. Tiene una actividad fibrótica activa. Aquí está el hígado en estos tipos de pacientes. Se puede ver así. Ahora tengo seis minutos más, puedo continuar. Así que otra información que es importante en las aplicaciones de una enfermedad inflamatoria, yo quiero abordar esta parte. Lo que es las aplicaciones potenciales. La enfermedad en donde el FDG puede tener falsos negativos porque las lesiones son difíciles de detectar. En uno de estos es artritis. Aquí es un reporte de un caso donde el FDG fue negativo y en el FAPI fue francamente positivo. Aquí en artritis. Pero más importante, debo decir que no soy un experto en imágenes cardíacas. Pero también aquí hay un estudio publicado de Alemania y es muy interesante a mi punto de vista. Ellos estudiaron 35 pacientes después de un infarto del miocardio. Y aquí en el MRI, tenemos aquí MRI y tenemos el FAPI. Ustedes pueden ver que la región de la activación fibrótica se detectó por el FAPI y se extendió más allá de la lección fibrótica con el MRI. Pero más importantemente, podemos ver este. La señal del FAPI antes del infarto del miocardio produjo una fracción de eyección en la etapa crónica subsecuente. Así que se puede ver en esta toma clínica. Y esto lo podemos ver más adelante, que es más y más aplicado. Así que el uso del FAPI con el MRI incrementa la exactitud del diagnóstico en las imágenes. Así que finalmente, para ser honesto con ustedes, una compañía grande, el año pasado compró los derechos del FAPI 46 y 74 por varios millones. Y esto, pues, la idea es incrementar la exactitud en el cáncer gástrico o la diferencia en diferentes tipos de cáncer. Lo que hace es el enfoque es terapia. Así que las terapias que deben ser o que pueden ser apropiadas, dependiendo de la... Pero ya que ustedes están educados con el... Conocen sobre el cáncer de próstata. Un buen inicio puede ser el cáncer de próstata. Ustedes tal vez pueden abordar muchos pacientes con terapia tradicional y otros que la terapia puede ser esta. Tal vez que... ¿Cómo detectarlo en células de cáncer próstata potenciales? ¿Cómo se hace con PSMA o con FDG? ¿Cómo se diagnostica? Si hay células que son positivas, células cancerígenas, pero que no se expresan con el PSMA. Aquí nosotros podemos ver algo más. ¿Por qué no utilizar FAPI junto con el FDG? Por ejemplo, aquí hay un paciente con un gallium PSMA, FDG y FAPI que se realiza. Aquí podemos ver que hay un desajuste aquí entre el PSMA y el FDG. Aquí lo podemos ver. No es un criterio definitivo para... realizar terapia porque hay un desajuste aquí entre el FDG y el FAPI con el PSMA. Disculpen, pero miren el FAPI. El FAPI va junto con el FDG. Pero aquí por otra parte tenemos un paciente que tiene un positivo en PSMA y el FAPI no es muy positivo, digámoslo así. ¿Por qué no usamos FAPI aleatoriamente en este paciente? Y en este otro usarlo con el PSMA. Eso es algo que nosotros hemos tratado de explorar. Con el estudio que realizamos junto con la Universidad de ESM, todos los scans que hemos realizado en ESM, que revisamos las imágenes e hicimos un trabajo con los documentos. Y aquí tenemos unos puntajes. Este documento fue publicado y fue enviado al EMA. Y aquí podemos ver paciente con FAPI, con PSMA y también con FDG. Y los resultados son muy interesantes porque los resultados mostraron primero que en esta parte la probabilidad de FAPI para que detecte más lesiones que FDG y el PSMA es muy baja. Solamente 13 lesiones de 423 donde el FAPI fue positivo y PSMA negativo. Muchas, muy pocas lesiones en estas condiciones. Pero lo que les da es un paso, un primer paso que tal vez podría ser utilizado en el futuro para poder realizar el tratamiento incluso con pacientes que tienen negativos en PSMA. En mi opinión, probablemente en el futuro cercano para una lesión de paciente con terapia podría realizarse con PSMA y con FAPI sin el uso de FDG. Y ahora vemos otra investigación que se hizo para tipos de cáncer refactory en cáncer pancreático, por ejemplo, este es un documento que se publicó recientemente. Los resultados son muy pocos. El resultado clínico es muy pobre, es muy poco. Tocó solamente 14% de respuesta, pero esto es debido a que los pacientes no estaban en la etapa, pero lo que mostró fue la toxicidad, por lo menos utilizando el FAPI es muy baja. Por lo menos esto es un inicio para empezar a involucrar los pacientes que no están en la etapa para comenzar a tratar pacientes. Así que en conclusión, tenemos que nosotros podemos pasar toda esta parte, es algo que siempre decimos, pero quisiera abordar esta parte. Primero, los siguientes pasos son, nosotros necesitamos comenzar a estudiar FAPI versus FDG en poblaciones grandes, homogéneas, gástrico, tiroides, páncreas y todo esto. Podemos evaluar el potencial de FAPI como un indicador prognóstico y utilizar FAPI en tumores sólidos. Probablemente tenemos un largo camino por recorrer, pero pues lo sabemos. Y esto es mi mensaje personal de que el FAPI, por cierto, es algo que está aquí para quedarse. Muchas gracias por su amable atención. Gracias por ver el video.